Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. El tema de hoy, acaso algunos de ustedes lo sepan, pero a otros los va a impactar realmente. El uso indiscriminado del cloro perjudica a la salud. Desde múltiples variables y todo esto, y muchísimo más, lo va a explicar el experto invitado que nos acompaña esta mañana, el ingeniero Pedro Peradotto, director de HOLD. Ingeniero, un placer, muy buenos días, gracias por estar. Bueno, gracias a usted, Poli, por invitarme. Al contrario, ingeniero, empecemos con esto que es realmente muy fuerte. ¿Es así? ¿El uso indiscriminado del cloro perjudica a la salud? Sí, sin duda. El cloro fue un elemento descubierto en el siglo XVIII, y para que usted tenga una idea del potencial, la primera arma química que se usó fue el cloro, y eso fue en la Primera Guerra Mundial. ¿En la Primera Guerra Mundial se usaba el cloro como arma química? Sí, señor. Así como usted lo escucha. Eso es en un extremo, porque en definitiva el cloro es un muy buen desinfestante. Claro. El gran problema es el uso indiscriminado, no medido del cloro. Claro. Y eso se refleja fundamentalmente, nosotros lo vemos en este país, sobre todo en las piscinas. Claro. La mayoría de las piscinas del Uruguay, diría, el 99,99% de las piscinas en el Uruguay están tratadas con cloro. Porque si bien alguien dice por ahí que yo trato mi piscina con sal, en realidad la sal es cloruro de sodio. ¿Sabe qué? Está tratando la piscina con cloro. Exactamente. Por más que usted diga sal. Lo he escuchado eso, ingeniero. No utilizamos más cloro y ahora utilizamos sal, pero usted está diciendo que es lo mismo. Exactamente, porque la sal es cloruro de sodio. Entonces, a través de una electrólisis, bueno, usted puede comprar la sal como tal y echarla en la piscina, o fabricar el cloro a través de una maquinita que produce una electrólisis y disocia. El cloro por un lado y el sodio por otro. Y el cloro es lo que va a la piscina. Entonces, la sal es cloro también. Por lo tanto, digo, el 99% de las piscinas está tratada con ese tema. Y a uno le preocupa, ingeniero, cuando piensa, por ejemplo, en las piscinas corporativas de clubes en Montevideo y en todo el país, donde concurren muchísimos niños, también adultos, obviamente, ¿qué daños concretamente usted podría enumerar produce ese uso del que hablábamos, indiscriminado del cloro? Bueno, vamos a empezar por lo más leve. Por lo más leve a lo más severo. Lo más leve es, por ejemplo, que usted no puede abrir los ojos porque se le irritan las mucosas, le afecta las vías respiratorias. Y usted tiene que tener presente que la mayoría del cloro que está en las piscinas es absorbido por la piel. También en las piscinas climatizadas, el cloro se evapora y también es un contaminante. Puede llegar a tal punto de que se produzca la formación de cloraminas y las cloraminas, para la mayoría de las bibliotecas del mundo, es un factor cancerígeno. También, como le dije, el cloro al penetrar en los órganos, en la piel, no cumpliendo la función específica, que generalmente es para funciones gástricas, para ayudar a la digestión, puede alojarse en determinados órganos y nadie asegura que esas lesiones que puedan formar mañana no puedan ser, no puedan producir una metástasis en esa lesión. ¡Tremendo! Entonces, esto es llevado a un extremo. El uso controlado de cloro puede ser un elemento de desinfección importante. El problema es que acá no lo podemos regular, porque acá no existe la manera de tener un sistema online que mira los niveles de cloro en la piscina. Entonces, generalmente llegamos tarde. O sea, vemos que la piscina está turba y ¡pum! Le echamos una bomba atómica de cloro. Claro. Entonces, eso produce todo lo que hablamos. Y además, por supuesto, afecta la cristalinidad del agua y otros factores. Ingeniero, me parece importante, y la teleaudiencia también se lo debe estar preguntando, ¿cuál es el plan B? ¿Qué técnica utiliza usted justamente para reemplazar el cloro y el uso indiscriminado del que ya hemos hablado? Bueno, hay varios plan B. Está la ozonificación, están los tratamientos solares, pero el más utilizado... ¿Cuál es? ...es la ionización. ¿Ionización? ¿Qué es la ionización? Es producir una electrólisis en un electrodo que contiene plata y cobre, y esos electrodos liberan cationes con carga positiva, que son los que actúan sobre los microorganismos. ¿De qué forma? El cobre actúa sobre las membranas de las bacterias, virus, microorganismos, algas, afectando su respiración y su alimentación. Y la plata, que no es simplemente plata, porque no es plata coloidal, es plata mil, ingresa directamente al ADN de las cédulas, provocando su muerte instantánea. Claro. Y eso implica una desinfección total. Pero lo más importante en el uso de cualquier desinfectante es que el pH de la piscina, es decir, la acidez de la piscina, esté en un valor constante entre 7 y 8. Claro. Porque la eficiencia de cualquier desinfectante varía en función de que ese pH no esté en esos valores. Por lo tanto, usted puede echar una tonelada de cloro y su grado de eficiencia puede ser el 10%. Claro. Para terminar, y algo que me parece, y a la teleaudiencia seguramente también de enorme importancia, ¿toda esta técnica revolucionaria empieza en la NASA en los Estados Unidos? Sí, señor. Resultaba que los astronautas en la misión Apolo deberían tener un agua potable de excelentísima calidad con el mínimo consumo de energía. El mínimo consumo de energía lo da una pequeña corriente eléctrica que produce la electrólisis y se generan los cationes de plata y cobre para que los astronautas, sin cloro alguno, tengan agua potable en la NASA. Todo ese invento se designó un laboratorio para que lo hiciera y que ese laboratorio hoy es proveedor de esos electrodos para otros sistemas, como para el nuestro. O sea, hay un laboratorio que inventó ese sistema que es prácticamente nuevo en el mundo. Le puedo decir que el 1% de las piscinas del mundo tienen la ionización porque es un fenómeno nuevo. Y en ese sentido, Uruguay es un país de avanzada porque en Uruguay existen piscinas controladas con ionización, con automatismo. En la Argentina no existe ninguna. Mire. En Brasil existen muy pocas. En el Uruguay existen 6 piscinas automatizadas y ciento y pico de piscinas familiares con el sistema de ionización. ¿Qué quiere decir? 6 corporativas. Corporativas, sí. Y 100 familiares. Y sí, ciento y pico de familiares. O sea, es una técnica nueva. La satisfacción de los clientes es un 100%. Felizmente, para mí es notable. Porque además de tener la asepsia de la piscina, usted tiene propiedades curativas a través de la plata mil que en algunos países del mundo se usa como medicamento para el tratamiento de quemados y tiene la función de regenerar las células de la piel. Quiere decir que si usted se baña en una piscina ionizada, su piel puede mejorar porque la plata mil es regenerativa de las células de la piel. Ingeniero, el tema da para mucho más. Sin duda. Nos ha traído novedades realmente de enorme importancia que seguramente la teleaudiencia habrá captado. Un placer haberlo tenido esta mañana. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, y nos reencontramos en cualquier momento. Damos vuelta a la página y hablamos ahora de...